¿Cómo van con la mamá del pequeño? Son dos ellos. Son dos los pequeños. Uno de siete y otro de doce años. Entonces, yo siempre, ella me los da y... ¿Qué pasa? Que ahora mi hijo, como ya tiene doce años, me ha comenzado a contar que cuando su mamá está en otras condiciones, agarra, lo mete a la ducha, los castiga, no lo manda a estudiar. Cuando ya estaba internado, para que me operen el corazón, no los he mandado a clases. O si lo ha mandado, los ha mandado uno de otro día nada más. Entonces, yo ya los he tenido. Ellos han querido quedar con los... ¿Has visto a mi pequeñito? No se ha querido ir, pero al último ha decidido irse. Y ya pues eso, esto me pone mal. Me pone mal. El problema está desde temprano. Cuando lo iba a recoger a alguien del Igna, su mamá le ha dicho muchas cosas a él que son irreproducibles. Don Jorge, ¿este tema ya está judicializado y hay una conciliación? Recién, tenemos una conciliación, porque hace más o menos cinco o seis años hicimos una conciliación, pero la cual ella nos respetó en forma no de buena manera. Me los he quitado otras veces, pero ahora sí, ya lo voy a judicializar todo esto por el tema que ellos tienen que estudiar, seguir estudiando. Ahora, hemos visto que el pequeño y su hijo no han querido ir con la mamá. Lamentablemente ellos están viviendo este problema. ¿Usted va a pedir ayuda psicológica también para los niños? Claro, de hecho, tiene que ser ayuda psicológica. El Ministerio Público tiene que manifestarse, el juzgado de familia, son menores de edad, pero tienen que estar con quien mejor está. ¿Cuál es el argumento de la madre? ¿Qué manifiesta en todo caso a ella? Manifiesta que son menores de edad y tienen que estar con ellos y todo eso, habiendo una conciliación extrajudicial. ¿En todo caso no debería ser la autoridad la que debe determinar eso, más no a ella? Exacto, ya mi abogado está haciendo la documentación necesaria para comenzar todo el trámite necesario para entenderlos a ellos que estén mejor psicológicamente. ¿La señora trabaja? ¿Tiene algún trabajo? ¿Tiene algo que responder con los pequeños? Bueno, está donde yo sé, no trabaja ella. Ella tiene otra familia allá, pero no sé si trabaja. ¿Pero usted cumple con ellos? Claro, siempre, siempre cumple. Ahí está mi hijo que se quedó conmigo, el mayorcito. ¿No? ¿Es posible tu acaso? ¿Te reconozco como fue con el niño? Yo autorizo que le pregunten a él, no hay problema. Pregúntenle. Si todas las verdades, si te pregunten. Jorge, lo voy a culpar. Jorge, lo voy a culpar. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Valentino Sableta Narro. ¿Cuál es el problema que se ven inmersos ustedes en este momento con su padre y su madre, lastimosamente? Bueno, de primeras, no es mi problema. Desde chiquitos empezaron a pelear con mi mamá y mi papá. Mi mamá me dejaba con mis hermanos de chiquito. Varias veces yo me dormía y despertaba. Mi mamá no estaba y mi hermano chiquito, con el que se acaba de ir, me lloraba. Y él me despertaba y le decía, mamá, cálmalo. Una vez desperté y mi mamá no estaba. Y llamé a mi papá, por eso desde chiquito es habido de memoria el número de mi papá. Y una vez apareció borrache con una torta en la mano. Me dijo que era su cumpleaños y mi papá me dijo que no era así. Ahora, bueno, según nos informan, los maltrata, ¿no? Los golpea. ¿Puedes dar fe de eso? Sí, claro. Desde chiquito mi mamá llegaba borracha y se desquitaba conmigo, como lo hace ahora. Ahora, el tema de tu educación, me cuentan que estás en el cultural, la extracción y todo eso. ¿Quién ve por eso? ¿Tu padre o tu madre? Mi padre. Él siempre, nunca me hace faltar cosas que mi mamá sí lo hace. Sí, a veces, claro, de cierta manera, a veces yo no he querido oír cosas que mi mamá, o sea, póngale por propia madre, en teoría me debió exigir cosas que nunca hace. O a veces simplemente me decía, hoy día no vas, hoy día cuidas a tus hermanos. Y me quedaba cuidándolos. Ahora, si un abogado viene, un juez, ¿tú con quién desearías quedar? Con mi papá, ya que él me ofrece estudios y la vida que yo siempre he querido, porque yo desde chiquito he tenido las mejores notas, cosa que cuando mis padres se separaron yo perdí eso. Yo era consecutivamente tres veces el mejor de mi aula. Cuando se separó mi papá yo me fui por el mal camino, hasta sexto grado que estoy mejorando mi estudio, porque me encanta mi papá. Ya va a judicializar esto, ya el abogado está trabajando al respecto y esperemos que la madre recapacite, sobre todo por el más pequeño. Siempre le pedí que se preocuparan sus estudios de ellos, y yo soy el que paga los estudios, soy el que le doy para la munición de ellos. Todos ellos para ellos, porque soy el papá. Él es del club de talentos perteneos. ¿Usted nunca ha obviado eso? No, jamás, jamás. ¿Siempre ha afrontado todo el club como padre? Él pertenece al club de talentos del colegio seminario, club de matemáticas de talentos, es uno de los mejores alumnos. Es un chico destacado. Sí, sí. ¿El pequeñito dónde estudia? No, a él no lo pude poner al colegio seminario, ya lo agarró y lo puso por un colegio en el porredí, por ahí. Y tengo las pruebas necesarias, porque el total del año, el pequeño habrá ido ni la mitad, ni la mitad de año habrá ido. Es una pena que salga esto a la luz, pero es así. Yo no quería esto. Pero las circunstancias me llevan a esto. Jorge, bueno, estaremos atentos al caso. Lamentamos, lamentamos porque conocemos a la persona que es usted y cómo trata a sus hijos. No solamente ellos, sino también a los hijos mayores y todo lo que hace por su familia. ¿Algún mensaje para esa mamá que vea las imágenes en los medios de comunicación y que sobre todo piensen en sus hijos, no? Simplemente a ella siempre le dijeron, ¿no? Pídeme, pero dedícate a ellos, a sus estudios, a que estén bien, ¿no? Y yo siempre te doy, le digo, y ellos ya lo saben. Pero mala suerte. Hay otros temas atrás que son muy graves. Yo jamás... Ah, me hizo una denuncia por agresión cuando yo nunca la agredí. Ese tema está zanjado ya, ¿no? Pero es así. Lamentable la situación. Sí. ¿Ese mensaje en todo caso para, procedimiento, alguna autoridad, que también acción de Ineigo y también para tomar? No sé, yo que estaba en este tipo de temas. No sé, la fiscalía de familia, el juzgado de familia, que tomen cartas en el asunto, ¿no? Porque si ahorita lo llevaba a él, a mi hijo, de 12 años, lo iba a masacrar. Lo iba a agarrar a golpe feo.